Hola, muy buen día, espero que estés muy bien, que estés teniendo un muy lindo amanecer. Hoy comparto contigo una nueva frase de otra santa que también queremos mucho, que es Santa Teresa de Calcuta. Ella decía que hay que amar hasta que duela y si te duele es buena señal. Ella siempre fue clara y muy directa y el amor es maravilloso, te llena el alma gratuitamente, sin pedir retribuciones, solo es felicidad. Pero también el amor es sacrificio. No se trata de martirizarse, pero sí de hacer algo por ese otro. A veces uno hace cosas por alguien que ama y a uno no le gusta, pero si a esa persona le hace feliz, eso también es amor. Pienso también en aquellos hermanos que, por ejemplo, ven a las personas de calle. No creo que sea el sueño de su vida el haber estado ahí, pero ellos se entregan generosamente, pasando por encima muchas veces de palabras groseras, de malos olores. Pero ellos siguen adelante y siguen ayudando a esos hermanos dignificando su vida. Eso es amor. Y si más te cuesta, es buena señal. Así que espero que tengas un muy buen día hoy. Te dejo con estos pensamientos de Santa Teresa de Calcuta. Y que tengas una muy linda tarde. Que Dios te bendiga y nos bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.